China se frena, China se frena y este gráfico que vais a ver ahora mismo nos muestra la rapidez con la que la economía china ha empeorado a unos niveles que, claro, a nosotros nos parecen un crecimiento relativamente rápido, pero sin embargo es el equivalente a estar en contracción severa, tanto en el sector manufacturero como en el sector de servicios. La economía china se está ralentizando mucho por dos factores y se habla solo de uno, por la política de COVID-0. La política de COVID-0 ha mantenido prácticamente el 25% del PIB de China en un cierre forzoso y eso obviamente tiene un efecto muy importante, pero no podemos olvidar el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de China. La burbuja inmobiliaria de China, construcción más inmobiliario directa e indirectamente, pesaba más del 30% del PIB de manera directa e indirecta, casi el 28%, 25%, 28% de manera directa. Esto ha llevado a una contracción muy fuerte. Claro, las empresas chinas de inmobiliario están sufriendo grandes dificultades financieras, la construcción ya no financia los servicios públicos en las regiones y todo ello tiene un impacto que no soluciona los sectores, que no se puede cambiar con los sectores de altísimo crecimiento, que los hay y muchos en China, porque intercambiar un crecimiento basado en la construcción y la deuda por un crecimiento basado en la tecnología y los servicios va a llevar su tiempo. Por lo tanto, monitoricemos la economía china porque esa ralentización va más allá de la política de COVID-0, seguro que va a tener implicaciones importantes tanto en el sector de construcción como en aquellos adyacentes al inmobiliario y no nos olvidemos tampoco de que en China los otros sectores de alto valor añadido y de alto crecimiento, fundamentalmente tecnología, servicios y sectores de valor añadido elevado están creciendo todavía a doble dígito, dos velocidades. La vieja economía está claramente en caída, la nueva economía está creciendo mucho, pero para ver eso en agregado generando mayor crecimiento potencial pasarán unos años. Vamos a hablar de economía también y de mercados con otro buen amigo de este programa que espero que podamos conectar en unos segundos. Mientras tanto, lo que voy a hacer va a ser ir rápidamente a explicar algo de lo que está pasando con esto que llaman el tope del gas y el tope del precio del petróleo. Vamos a ver, fijaos en este gráfico sobre el famoso tope del petróleo ruso, ¿de acuerdo? ¿Qué muestra? Lo que está mostrando es primero que se ha puesto un tope del petróleo que está por encima del precio al que vende Rusia su petróleo, al que exporta, que son aproximadamente 57 dólares el barril. Musk todavía está por encima de la media de los últimos cinco años del precio que se ha vendido por parte de Rusia a sus compradores. Tercero y más importante, a 60 dólares el barril, el supuesto tope del G7, con 60 dólares el barril la empresa petrolera rusa nacional, Rosneft, sería una de las empresas más rentables del mundo en el sector, con un 17% de rentabilidad sobre el capital empleado. Lo peor de todo es que este llamado tope del petróleo, igual que el tope del gas, igual que todos estos subterfugios de, entre comillas, control de precios, lo que son en realidad son una subvención a, en el caso del petróleo, en el caso del tope del precio del petróleo, una subvención a China, una subvención a China que va a comprar petróleo ruso mucho más barato, lo va a refinar y nos va a vender productos producidos con esa energía mucho más barata. Segundo, es un coste que nos pasan después, es decir, esto no significa que vayamos a pagar más barato la gasolina, ni muchísimo menos el gasóleo, es un coste que te pasan por el otro lado. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos no ponen topes al precio de los bienes y servicios globales, lo que hacen es pasarte el coste a medio y largo plazo. Y con ello no se soluciona absolutamente nada, porque si, por ejemplo, ahora se cambiase esa política y se mantiene a nivel global, pensadlo por un momento, si no deja de ser un incentivo a consumir muchísimo más petróleo, que es lo que ha pasado en España con el tope del gas, en la Unión Europea, el gas, la demanda de gas natural ha bajado un 25%, en el caso de España se ha disparado con el tope del gas y además nos pasan el coste por otro lado. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos te suben los precios vía impuestos y pasándote el coste por otro lado.